Por otro lado, el Colegio Médico no descarta un paro nacional, exigen modificar la Ley de Emergencia Sanitaria que está siendo tratada en el Legislativo. Los médicos del país realizaron el Consejo Nacional de Salud, donde determinaron dar un plazo para que la Comisión del Senado los convoque a analizar los artículos observados sobre la Ley de Emergencia Sanitaria. Se ha revisado evidentemente los tres articulados, se ha logrado un pequeño avance, pero que no se considera suficiente. En esta reunión han participado además otros sectores que están involucrados en el sector salud, los diferentes colegios de profesionales, estamos hablando no solo de enfermeras, bioquímicos, autólogos, nutricionistas, etcétera, que ven afectados su accionar. Se debe, se debe atender a todos los sectores y empezar por donde se debía empezar, que es consensuar la ley con cada uno de estos sectores para que esto surta el efecto necesario. Desde luego que estamos prestos a servirnos a tiempo y materia en el momento que sea necesario. Manifiestan que de no tener respuesta no descartan movilizaciones a nivel nacional desde la próxima semana. Y si no somos convocados a esta reunión de la Comisión de Salud, lastimosamente los profesionales del país estaremos en Estados Unidos entrando en lo que se había quedado el paro nacional.